Estamos retomando nuevamente las plazas saludables en Santiago del Estero y La Banda, así que invitamos a todos los vecinos que se puedan acercar los días martes y jueves y miércoles y viernes. En zona sur tienen Plaza Sanjón, tienen Plaza Siglo XX, tienen Plaza Vinalar, estoy hablando de los días martes y jueves. En la zona centro tienen la Plaza Sarmiento, en la zona oeste Plaza Mosconi, yendo más al norte tienen Plaza Parque Norte y Borges. Repito, días martes y jueves de 19 a 21 horas. Y los días miércoles en La Banda tienen el CIP Banda, que es en el playón, en el Club San Isidro, en Santiago tienen la Plaza Forum, tienen la Plaza Autonomía, así que están más que invitados a que puedan acercarse. De 19 a 20 horas son los controles de salud, allí le van a tomar la presión arterial, le van a tomar la glucemia, si van por primera vez, le van a hacer completar una fichita de seguimiento, y a las 20 horas comienza la clase. Es una hora de clase pura, un día a la semana es gimnasia localizada, y el otro día es baile.